¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Por qué traigo eso? Tengo que ser seguro de que lo tengo que olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Y yo? Estoy buscando a Riku. Él estaba con el rey cuando la puerta abrió. Hmm... No creo que no hay manera de olvidar las memorias más importantes. ¡Eso es bueno! ¡Pero no quiero olvidarlo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Muy bien! Estaban, no pueden poder ser tan importantes. ¡Muy bien! Exacto. Veré también yo creo que habrías olvidado. Aquí habla. ¡Eso es! Un hermoso buen resultado que Kairi me dio. Es especial para ella, así que prometí que... Nunca olvidaré hacer esa promesa. Es por eso que nunca podré olvidar a Kairi. ¿Estoy correcta, Kairi? ¿Qué pasa? 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 ¡Hola, Shower! ¿Dónde te vas? Lo siento, no importa. ¡Muy bien! 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 Si se ha robado la espada en los amigos que no han tat Bremen. Entonces, chichichichichOSS. Se vaus las tareas para salvar alrededor del mundo. Aquí está. Meysł matured de Kairi. ,- Tiene la flea. Ya temetrar el caphece. Pues que lo tratan. Ya me Günther. Que esta es de Kairi, 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 está suc Lorenz. ¡De nuevo! Olimpus Coliseum, Survival Cup. Es para un torneo, la Copa Supervivencia del Coliseo de Olimpo. Los participantes corren una carrera de obstáculos mientras luchan entre sí. Y escuchad esto, el gran héroe Hércules también competirá en la Copa. Aquí dice que no ha perdido nunca. Parece divertido, ¿por qué no nos apuntamos? Sabía que ibas a decir eso. Siempre que hay un torneo te mueres por participar. Tú competirías aunque no aceptáramos, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Pues será mejor que te acompañemos. Esperad, chicos, hay más. Solo aquellos que acaben el circuito preliminar podrán entrar en la competición. Dice que el circuito preliminar está aquí al lado. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos! A ver, venga, sale Hades a tocar los huevos, ya verás. ¿Ves? Ahí está. Hércules es un modelo de fuerza y caballerosidad. ¿Es el héroe perfecto? ¡Ah, claro que es perfecto! ¡Perfectamente insufrible! ¡Solo de pensar en él me pongo malo! ¡Qué ganas de mandarlo al inframundo ya! Bueno, infierno, inframundo... Para eso me has contratado. Cloud. Ahí está. Es que lo sabía. ¡Exacto! Eres mi hombre, Cloud. Tu misión es vencer a Hércules en los juegos. Y cuando lo tengas acorralado, acaba tu trabajo. Hazlo por mí y... Me devolverás mis recuerdos como habíamos acordado. Te doy mi palabra. Sabes, dale a este lugar. Si, ¿pero es que una vez? Si, mira. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Si dejo a subir videos un día es que estoy en manicomio! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Listo! Déjate de ayudar. ¡Örr! ¿Que es tu ? La gente puede tomar esta prenda temprano. ¡Te acerque! Y yo a mi querido. ¡No puedo hacer 30 años! ¡Dios! ¿Que es tu? ¡Porque! ¡Muy pronto! No me lo quedan. ¡Que si se salgo! No lo puedo darme a porque ni siquiera sea necesario. ¡Donald! Supongo que el plan se va a perder la pena... ¡Vádaine! No se hace... ¡Claro! ¡Hagan! ¡Hagan! ¡Esta es una! ¡Otra vez! ...Sabi-se la que está estar con la larga de ser Haganath. ¡Es una! Mirad un poco... ¡Falte! ¡Pero lo único que sé es que me voy a curar! ¡제 la velocidad de cuidado! ¡Pero, Symba! ¡Bien! ¡Pate! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Bueno, entiendo! ¡Es justo el que me ayude a tener hielo! ¡Ahí quedara el hielo de hielo! ¡Ana! ¡Si! ¡Hejado de este hielo! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Euro-hielo! ¡Que nada! ¡Es un de que te descanso! ¡Este ha de ir! No, 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 no! ¡Es que el enemigo es el enemigo! ¿Otra vez has hecho un enemigo... ¿Ya si estas sobreviviendo las pruebas? Que no te importa. Que nada, 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 que nada. Que nada, que nada, no te importa. Que nada, y si ti los ha gustado. Que nada! Si, ¡eso! Ya que no, yo me puse. Deja, deja, dejen a la otra cosa, Sí, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Pues que no me dejan? Eso es lo que pasa. A ver. Fuertecita. ¿Más de nivel 1? Pues... Voy a gastar... Pues lo justo. Oscuridad Latente. Creo que se llamaba. ¡Ay, la Virgen! ¡Ah! ¡Esta es el único momento en el que si le das a la barriga le dañas! ¡Gravedad no, por Dios! ¡No me seas estúpido! Esta vez no voy a cometer el mismo error. ¡Guillotina final! ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí lo he dado! ¡Simba! ¡Le Mina! Ayer de noviembre. ¡Pero! ¡Esta vez! ¡Es que no me hagas la palabra y no te pueda gereza! ¡Mmm! ¡Esto es la verdad! ¡Esto está bueno! ¡No se amaneceré la mano! ¡No se amanecerá! ¡Oye, no se amanecerá! ¡Está mal! ¡Dios, listo! Este arma. ¡Me he puesto de la bomba, junto a la bomba de los bandidos! ¡Y si te frustrame la bomba! ¡Pele que la bomba de los bandidos se encargan! ¡Porque, el duro se derramó! ¡Isto no da la bomba! ¡Como seches! ¡ 적이 de la bomba de los bandidos! ¡Esto no ha sido una bomba! ¡Y si tú has podido! ¡Ya, nos hemos conseguido! ¡Que queremos ¡Otra civil! ¡Feliz! ¡ glimpse! ¡Feliz! ¡V única el tronco ese! ¡Toma,AT国! ¡Me ocurre este радиo! ¡ ¡Llástica me cuidando de nuevo! ¡Obvia! ¡Puera! 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 ¡Esta es Ancha! ¡Esta es Kattu! ¡Sinfa! ¡Otra! Joder Cascatorzos Goofy y Donald Como mola Como mola esto tío Pero como se ataca Resbalón Como mola chaval Lo que pasa es que es mas dificil de controlar eso Que hostias PN Voy a subir PN Voy a subir PN Es que parece que es eso Pero si mola un huevo eso Restablece vitalidad gradualmente Una de uno no Voy a utilizar Piro Osea voy a equiparme con una de Piro Igual No Eh no Esta fuera Me equipo con una de Piro y listo PN 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 Yo lo voy a hacer Voy a intentar conseguir otra vez eso No paro no Hostias Vale Mi objetivo es conseguir Una de Piro ¡Guenos! ¡Sola! ¡Dios! ¡Otra vez no te hagas el desastre! ¡Hazle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así! ¿Cumple cualquier condición, excepto las de los naipes, llave? ¿Cumple cualquier condición, excepto las de los naipes, llave? No me voy a arriesgar a utilizarlo todavía. Oscuridad total. Oscuridad lánguida. Noche cerrada. Aula marcial. Punto de encuentro. Si tiene aliados, aparecen naipes aliados al comienzo del combate. Ah, voy a usar una de estas. Si, no, por favor... O lo menos aquí. ¿Esto es esto? ¡Suscríbete! 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 Monro de las armas que se muere han retardado. ¡Suscríbete! ¡Tagga, Taga! ¡Sí! ¡Por lo menos he recuperado toda la vida! ¡Tinieblas! ¡Mira esto! ¡Puera! 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 ¡Fuego! ¡Taca! ¡Uff! ¡Pero bueno! ¡Resbalón! ¡Taca! ¡Taca! Y no le doy ¡Toma resbalón! 5-8 Y no tengo 2 ¡Ah! ¡Mira! Y yo tiene al final, vale ¡Pumba! ¡Pumba! Y no llego ¡Pues te lanzo hielo! Toma, venga, fuera ¡Oscuridad lánguida! ¡Ah, mía! Pues me dan puntos de vida ¡Que te pire! ¡Bicho feo! ¡Ay, ay, Dios! ¡Los bichos que me acaban de salir! ¡Electro! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ahí te he visto, ahí te he visto! ¡Y ahora Simba! ¡Y ahora Simba! ¡Mira! ¡Aula marcial! ¡Orijal! ¡Si, Dios mío, ay! ¡Arrané! ¡ cały pedaño! Y las drogas también. Si no, no tenéis más que verme a mí. Van a aparecer más enemigos, pero vamos. Pero ahora voy yo. ¿Gunfi en peyón? ¿Por qué? ¿Gunfi en peyón? Bueno, ya da igual. ¡Puma! 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 Resbalón. ¡Puma! 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 ¡Espérate, es que todavía tienes más! Humpa! ¡Fuma! ¡Puma! ¡Puma! ¡Hyah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para eso! ¡Ya claro! Como que no te va a matar. Punto de encuentro, mandado. Perfecto. Creo que se había petado. A ver, ¿que necesito para entrar aquí? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¿El troisième se ha ido a la Marcha? ¡Yup! ¡No vamos a ir con la historia! ¡Es brutal! ¡Suscríbete al canal! Apocalipsis seco. Es el rato мышWorks. Paso, ¿que se es bueno? Pasadana! Sí. ¡Pal scorpio queεις! Horrante mío, novia el puso. Muy grande. Si por cien amantes, no probaré nuestra boca. Apocalipsis opil gamer. Vamos, no, cierto. Debemos abandonarlo, límite a esp cards. Dejamos esperarnos que allean un poco. ¡Fiu! ¡Muchas gracias! Aula alquímica. Porque me lo merezco. Me merezco botines. ¿El del malo? Un cofre aquí en medio de toda la estancia, ¿no? ¡Pumba! ¡Sora ha prendido Ventisca! ¡What the fuck! ¡Hielo, no hay pe de ataque, no hay pe de ataque! ¡All right! Bien, 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 bien. O sea, o sea, eso... Eso, eso está muy bien. Oye, igual tendría que ir abriendo ya una... Una de estas de Moguris, ¿no? Vale, por aquí no es por donde hay que ir, así que... Volvemos. Así que... Ventisca, hielo, ataque y ataque. Quiero ver lo que hace eso. Quiero verlo. Espera, tú, Moguri. ¿Qué es a Moguri? Es que la que tengo es de nivel 6. Vamos a probar un comodín azaroso de estos. A ver qué pasa. Ahora es cuando me vienen todos a violar. ¿Y esto qué coño, eh? ¿Qué supone que me ha tocado? Venga, vamos a probar Ventisca. Joder, pero estos son de fuego. O sea, de hielo. No, no vale. No, tú no. ¡Tú no! ¡Fuego! No me vales para mi experimento social. Y tú eres un miedo de encía, pero bueno, vamos a intentarlo contigo. Ventisca. ¡Ole! Me gusta, me gusta. ¡Uh, salita blanca! Pero ahí necesito magias. O sea, todavía no las voy a utilizar. ¿Qué es esto? ¡Cura, piro! ¿Por qué cojones me dan tantos snipers de magia, tío? Esto no es justo. Que os follen a todos. A ti también. Por marvado. Tenga, taca, taca, taca. ¡Holy shit! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Buen electro. Con el que solo has dado uno. Genio. ¡A ver qué hace genio! Tenía que usar gravedad. ¡La hostia puta! ¡Venga, Simba, anda! Demuéstrales tu poder. Tu poder rugidor. Vale, no. Hielo no. Hielo es una mala idea utilizarlo contra estos. Mira, primero me curo. Para que veas que tu ataque no me ha hecho una puta mierda. Punto de encuentro. Más uno. De nivel seis. Jo, esto no me da nada. Lo sabía. Sabía que ese era malo. Vale, con este hay que tener mucho cuidado. No. ¡No, que estos me explotan! ¡Ventisca! A la mierda. Explóte tú si quieres, majo. ¡Que te muera! Y me dan una de Goofy. Punto de encuentro. Dejadme, que estoy cogiendo cositas. ¡Me cago en tu puta madre! Toma, toma. Toma. Me ha gustado lo que he aprendido. Lo de Ventisca, eh. ¡Puena! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Puera! ¡Se! ¡Si! ¡Ayuda! Pum-A! ¡Pum-A! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Nivel más! ¡Tengo más nivel que vosotros! Me refiero a los sin corazones, eh. Aula Marcial. Pues... ¡Vamos a subirle la vitalidad! Pero... ¡Tbrigado! ¡No puedo, dispone! ¡Quieta, Bicho-Feo! ¡Poder! ¡Pero no lo puedo hacer! ¡Otra de la vida! ¡Aquí de tu alba! ¡No! ¡Pero no lo puedo hacer! ¡Generla! ¡Aquí de tu alba! ¡No voy a perder! 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 ¡Aquí está! Seguro. ¡Estoy con seul. ¡Para poderoso, vosotros! ¡Espéjalo, hey! ¡Hasta en un momento de esperanza! ¡Espéjalo, esta en la cabeza! ¡Espéjalo, dale! ¡Espéjalo, dale! ¡Fugaz, dale! ¡Porque,mos! ¡Alipante! ¡Aquí Hernán, ¡verdad! ¡Lo chico! ¡Para la manzana! ...Claro, se lo hatera la más de la mafia. Vamos a intentar ir por aquí Nivel 6 para arriba Mira, pues justamente este es de nivel 6 Pero... Ah, yo tenía... Esto, eso, eso, eso Alivio fugaz No tenía yo uno de nivel 6 Ah, no Casa Moguri de nivel 6 Esto vamos a utilizar La casa de Moguri Que ya era hora De que lo utilizase La tienda Moguri es un establecimiento Donde puedes cambiar naipes Cambia naipes que ya no uses por puntos Moguri Guarda los puntos y podrás cambiarlos luego Por nuevos lotes de naipes Recibirás un lote de naipes Totalmente gratis la primera vez que visites la tienda Toma este lote de naipes, cupo Cinco naipes Tres, uno, tres, uno Bueno Está bien Hola, cupo Anda Compra algún lote de naipes, cupo Tienes algún naipe, cupo Cangealo por puntos Bueno, pues es lo que tiene que comprar La tienda Y por otro lado Supongo que es el momento No tengo que comprar ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Bueno Vamos a comprar uno de estos Que padre que tiene de todo Sí, que padre Que padre Poción 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 ¿Puedo comprar uno de cada? No, 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 no... De momento no quiero nada más. Ahora que sé por aquí por donde tengo que ir. No. Igual a nueve, su puta madre. Tengo que gastarme dos de nueve. Una de... De verde y otra de rojo. Joder. Aparece en... Yo que sé, el gobierno de España. ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tira esto... Entonces, ¿Dónde está costumbre? ¡Es un desastre! Eccidigroso. Pues ya tengo. ¿Has cambiado? Y el Llave Pristina ... Alcantar-piste... Eh... Quiero hacer el espacio de un lugar que descubre. Ya es el Planeo. Se ha cambiado el espacio de un lugar. Eh, que se me cae el mando Eh, ¿de dónde salís? No me digáis que habéis acabado el preliminar Pues claro, y ahora vamos a por la copa Bien, pues este es el lugar adecuado Pero no tenéis nada que hacer contra Hércules ¿Por qué no? Dos palabras No, sois, héroes Son tres, pero bueno ¿Te equivocas? Sí, sí, ha dicho tres palabras No en eso En decir que no somos héroes sin darnos la oportunidad de demostrarlo Aquí aparece Tomachote, Hércules Tienen razón, Phil Han pasado el preliminar, se merecen una oportunidad Hmm, eso es verdad, Hércules Aún así También podríamos suspender el torneo ¿Suspenderlo? ¿Por qué? El circuito preliminar era tan duro Que nadie más ha podido terminarlo No me digas Decidido Nos alejas Nos dejas competir Y así no tendrás que suspender el torneo ¿Qué me dices, Phil? No me dejas otra opción Así que vale La cosa va así, chaval De chaval nada Sois Sora Vale, vale, Sora Ya que tu equipo y Hércules Sois los únicos participantes No lo son Y aquí viene Cloud El torneo tendrá otro participante Me llamo Cloud Cuantos más mejor Ahora sí que el torneo será algo digno de ver Qué ganas tengo No esperéis que me corte ni un pelo Eh, mientras no nos cortes a los demás Vamos a esforzarnos al máximo Pues vale A ver, que empiece el espectáculo Pero antes os explicaré algunas reglas Regla número 1 El primero en terminar la carrera de obstáculos Gana Regla número 2 Si hay empate Un combate decidirá al ganador Regla número 3 Se pueden molestar a los rivales en la carrera Y por último Regla número 4 Los participantes tienen que emplearse a fondo Muy bien Bueno, ya basta de charla ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Que me voy a tener que jugar ahora? Ya vería Bye No creo que te lo entendí Ah Vale ¿Qué? 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 Ja Es que tengo que cortar ya el vídeo Ya se me ha hecho demasiado largo Vale, sí, perfecto Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí Así que nada, esperamos que os haya gustado Dadle a like favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos en nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Ser felices